Psicoterapia Conceptos claves Es difícil encontrar en la obra de Jung conceptos de psicoterapia en el periodo que va entre 1900 y 1909. El propio autor afirma que el interés psicoterapéutico quedaba lejos de él en un tiempo en que todas sus energías las empleaban adquirir un conocimiento más profundo de la psique por medio de las variantes patológicas de la llamada normalidad. Sin embargo, en la clínica psiquiátrica trataba pacientes y posteriormente también en su práctica privada. No hay técnicas ni modelos psicoterapéuticos, pero de las preguntas que Jung se hace y nos narra en su autobiografía podemos deducir cuáles eran sus intereses y sus objetivos al situarse frente a un paciente. Dice Con esta afirmación de no entender nada en absoluto, Jung nos coloca en su posición inicial ante el enfermo, la posición de no entender y la conciencia clara de qué es lo que debería entender, las cosas que suceden en el interior del espíritu enfermo. La posición de no entender o de no saber es una de las premisas que permiten comprender la evolución intelectual de Jung respecto a la enfermedad de la psicoterapia. Desde el principio, este autor se confiesa ignorante de lo que sucede en la mente enferma. Este punto de partido honesto le permite desmarcarse de la posición suficiente de quienes a su alrededor, parece que lo comprenden todo y definir qué es lo que se puede comprender y qué en términos absolutos todavía no se sabe. Jung leyó durante su primer semestre en el Burgholsey Lee los 50 volúmenes de la revista alemana de psiquiatría, lo cual nos permite considerarle informado de la literatura psiquiátrica de la época. Además, estaba junto a una autoridad en esta disciplina, que es Bleuler, y en un hospital que era un foro abierto de discusión y recepción de novedades de tratamientos en la enfermedad mental. En sus primeras obras cita abundantemente a los psiquiatras más relevantes de la época como base para sus postulados o críticas a partir de sus experimentos de asociación, indicando un profundo conocimiento de sus aportaciones. A pesar de todo ello, Jung sigue considerándose ignorante. Aunque se establece comúnmente que Jung se coloca al margen de sus compañeros, del Burgholsey Lee, con su asunción del psicoanálisis y en su crítica a Bleuler sobre el origen de la esquizofrenia, desde su entrada en el hospital ya se sentía distinto en cuanto a su ignorancia respecto a sus colegas. En esta afirmación se encuentra la semilla de la disensión o lo inevitable de la evolución de Jung hacia otros caminos. Lo que Jung no sabía y percibía que los demás tampoco, bajo su seguridad y falta de interés en estas cuestiones, era qué es lo que sucedía a los enfermos mentales. ¿Cuál era el significado y origen de los síntomas que observaba distintos en cada enfermo? Ya en su primera obra, Psicología y psicopatología de los llamados fenómenos ocultos, se aprecia este interés profundo por comprender lo incomprensible. Este interés de comprensión individual es el mismo que aplica la extrañeza que le causan los síntomas de los enfermos ingresados en el Burgholsey Lee. Todos los trabajos posteriores de Jung se pueden entender a la luz de su falta de comprensión. Las primeras publicaciones de los años 1902 a 1904 son intentos por establecer diagnósticos en los que se mantiene una atenta observación clínica y un sesgo de caso único con ayuda de la descripción de síntomas psicológicos y selección diagnóstica. En el experimento de asociación, Jung trata ingentes cantidades de datos para atisbar alguna comprensión psicológica de los síntomas que a la postre se convierte siempre en una solución individual. El inconformismo de Jung, ante su falta de comprensión, le hace desmarcarse de las líneas habituales de investigación y, como afirma varias veces en su autobiografía, de nuevo encontrarse solo. Este esfuerzo por salir de la ignorancia le coloca en un terreno muchas veces movedizo, pero en el que siempre se muestra incansable. El daimón, al que se refiere comúnmente como genio creador que le lleva y la tozudez que marca su vida, se descubren en estas fechas tempranas en su obsesión por buscar un sentido psicológico e individual a los síntomas de la enfermedad. Se puede señalar bajo este mismo título que la premisa de no saber es una de las fundamentales en la práctica psicoterapéutica yunguiana. La falta de prejuicios se ascienda en este postulado. Para Jung, no entender es una situación común en una relación terapéutica, no entender sueños, no entender síntomas, no entender lo que el inconsciente del paciente está queriendo transmitir. Es curioso observar cómo supera esta falta de comprensión respecto al mundo psiquiátrico. Sus esfuerzos en lograr una teoría comprensiva para la psicosis se ven recompensados en las formulaciones de la psicología de la demencia precoz y más elaboradamente en la teoría del complejo formulada en el contenido de la psicosis. Pero esta posición de falta de comprensión se queda profundamente prendida en su sistema y es la asunción de esta realidad y la naturalidad de su presencia lo que permite la investigación individual exhaustiva y distinta en cada caso. Después de 50 años de práctica psicoterapéutica, Jung seguía afirmando no comprender. La naturalidad da esta posición y le permite un afrontamiento terapéutico sin engaños ni figuras transferenciales investidas de omnipotencia. La asunción de la posible falta de comprensión durante todo el proceso es, sin duda, un postulado básico de la psicoterapia junguiana. El conocimiento de las cosas que suceden en el interior del espíritu enfermo era para Jung la tarea principal de la psiquiatría. A esa idea no compartida por sus colegas dedicó todo su esfuerzo. Este párrafo podríamos resumirlo en el título del siguiente apartado, que constituye otro componente esencial de la psicoterapia junguiana y cuyas raíces podemos encontrar en estas primeras épocas cuando Jung luchaba por saber algo. La búsqueda de sentido, para Jung, significaba que los síntomas absurdos y delirantes del psicótico entrañaban algún sentido, tenían alguna lógica y se dispuso a observar pacientemente algunos de los casos clínicos que luego relatan sus obras. Es paradigmático el caso de una mujer anciana de 75 años que llevaba 40 años en la cama, había llegado al hospital 40 años atrás, todos los que habían visto su ingreso habían muerto. La mujer no podía hablar, solo ingerir alimentos líquidos o semilíquidos. A veces necesitaba casi dos horas para tomar una taza de leche. Realizaba movimientos extraños y rítmicos con los brazos cuya naturaleza era incomprensible. Se presentaba como una forma catatónica de demencia precoz, pero eso a Jung no le convencía, porque no explicaba nada sobre el origen y el significado de los extraños movimientos. Preguntándole a la vieja enfermera jefe, ésta le informó que siempre había sido así, pero que su antecesora le contó que anteriormente había compuesto zapatos. En el historial constaba que hacía movimientos como si estuviera remendando zapatos. Cuando la enferma, poco después murió, se le preguntó a su hermano mayor, presente en el entierro, por qué habría enfermado a su hermana, a lo que éste contestó que había querido a un zapatero que por alguna razón no la quiso y que a partir de entonces se enloqueció. Los movimientos de la mujer indicaban su identidad con el amado, entonces tuve la primera sospecha de los orígenes psíquicos de la llamada demencia precoz. En lo sucesivo dediqué gran atención a las relaciones de causa en la psicosis. La búsqueda del sentido de los síntomas parte de la idea básica de que ninguno es absurdo y nos introduce en la realidad psicológica individual que entiende que existen causas no orgánicas de la enfermedad. El primer paso es una observación paciente. La observación se convierte en algo apasionante cuando el objetivo es de búsqueda de sentido. Al respecto, Jung relata la sorpresa de Freud en su visita a Zurich en 1909 porque pudiera permanecer en una horrible sala común psiquiátrica, desentrañando el sentido de una famosa paciente demente, el caso Babette. Debí quedar perplejo, pues esa idea no se me había ocurrido en absoluto. Para mí era en cierto sentido una vieja cosa agradable, porque tenía bellas ideas fijas y decía cosas interesantes, y finalmente en ellas se destacaba la figura humana envuelta en nubes de absurdo grotesco. El interés en la observación de sus pacientes era algo genuino. Este interés es un postulado que se mantiene en toda la obra de Jung, afirmando que el terapeuta debe preguntarse siempre ¿Qué mensaje me aporta el paciente? ¿Qué significa para mí? Cuando no significa nada, uno no tiene ningún punto de partida. Solo en lo que el médico es afectado puede curar. Esta idea se aleja de los postulados de la aséptica contratransferencia del psicoanálisis clásico. El horror a la influencia se convierte para los Jungianos en un dejarse influenciar, en la idea que solo dos organismos vivos expuestos a mutua influencia pueden cambiar. El interés genuino, la observación y la curiosidad aparecen como los ingredientes de todos los casos clínicos que presenta. El primer caso de media humilidad se observó durante todo un año, en sesiones semanales hasta desentrañar su sentido individual y psicológico. Los experimentos de asociación pronto sucumben a esta idea de lograr un sentido a la patología, y son vías de acceso a la comprensión de todo tipo de casos. La teoría del complejo, la investigación sobre el contenido de la psicosis, suponen también el logro de la búsqueda de sentido. La investigación en la historia personal del paciente dota de sentido los síntomas y la patología. Jung afirma que la verdadera terapéutica comienza solo después de la investigación de dicha historia personal. Los diagnósticos clínicos son importantes, puesto que dan una orientación, pero no ayudan en nada al paciente. El punto decisivo es la cuestión de la historia del paciente, pues descubre el trasfondo humano y solo entonces puede determinarse la terapéutica a seguir. En su autobiografía describe un caso de sus primeros tiempos en Burgosley, cuando dudaba del diagnóstico de demencia precoz asignado a una paciente. En este caso, Jung se atrevió a dudar, pues le parecía un caso de depresión. La exploración consistió en aclarar su pasado, conocer su historia personal a través de los instrumentos que utilizaban en esa época, el test de asociación y el análisis de sus sueños. El caso se describió como la existencia de un secreto que estaba en la causa fundamental de la depresión, una equivocación sentimental y el asesinato inconsciente y accidental de uno de sus hijos. Jung concluye que la investigación sobre la historia personal es la base y el comienzo para emprender la terapéutica. También indica la existencia de secretos que son, en muchos casos, origen de la patología. En muchos casos psiquiátricos, el paciente tiene una historia personal que no se relata y por lo general nadie conoce. Constituye el secreto del paciente en el cual éste se ha destrozado. El trauma o secreto del paciente como origen de la patología es una concepción que nunca abandonará. Posteriormente, en la descripción de distintas patologías y diferentes psicoterapias indicadas, seguirá teniendo en cuenta esta forma de enfermar, a la cual asignará el método catártico como forma terapéutica más adecuada. La exploración de la historia personal del paciente es responsabilidad del médico. Éste debe saber cómo averiguar, planteando preguntas que afecten a todo el hombre, no solo a sus síntomas. Jung afirma que la exploración de los datos conscientes no basta en la mayoría de los casos. Bajo ciertas circunstancias, el ensayo de asociación puede abrir la puerta y también la interpretación de los sueños puede lograrlo, o el prolongado y sufrido contacto humano con el paciente. El contacto con el paciente, el análisis de sueños y asociaciones libres constituyen los métodos iniciales para el tratamiento del paciente. El objetivo es la búsqueda de la historia personal, el postulado que en todo síntoma y patología exige un sentido a comprender, una investigación a realizar. La técnica, la asociación, permite conocer la naturaleza del complejo imbricada en la historia personal del protagonista que sufre de síntomas, además de no proporcionar los puntos claves para iniciar una terapia que se base en sus causas. Muy relacionado con lo anterior, la historia personal de cada paciente es fundamental. Aquí encontramos el énfasis que pone Jung en el caso individual. Nuevamente opuesto a las categorías diagnósticas que pretenden incluir al paciente en un esquema y no le ayudan en nada personalmente, Jung coloca la prioridad de su trabajo en los casos individuales. Freud aportó a Jung confirmación y elementos técnicos para investigar en este camino. Freud se convirtió para mí en algo esencial, concretamente y ante todo por sus investigaciones sobre la histeria y el sueño. Sus concepciones me mostraron un camino para investigaciones posteriores y para la comprensión de casos individuales. El camino de la investigación individual fue un cambio de perspectiva en el estudio y tratamiento de la enfermedad mental a principios de siglo. Al análisis de la historia individual se añade la terapéutica, que consiste en la confrontación del sujeto con lo hallado en el análisis individual. De la investigación individual a la confrontación personal previa, investigación del caso. Los casos presentados por Jung en su autobiografía ponen el énfasis en la historia personal del paciente, más que en su diagnóstico. Son ejemplos de esta tendencia en la depresión, en principio diagnosticada a demencia precoz y mejorada por confrontación con lo aportado en el test de asociación, asesinato inconsciente de un hijo por una equivocación. Desengaño amoroso. La parálisis dolorosa curada milagrosamente mediante hipnosis, aunque el origen de la curación se encuentra en la historia personal de una mujer que proyecta la figura de su hijo en el médico. El caso Babette o el de la anciana Zapatera son todos ellos formas de tratamiento donde la búsqueda de lo individual permite desentrañar las claves oscuras de la patología. El experimento de asociación, cuya primera publicación tiene como objetivo hallar rasgos generales, encuentra en su conclusión que las mayores diferencias son diferencias individuales. Con la utilización del experimento de asociación se abre el camino de lo individual. Desde la observación atenta al paciente se sospecha que los síntomas tenían sentido y que este era personal para el sujeto que los padece y difícil de averiguar para el médico. De esta percepción de los casos individuales surge la confirmación de que, bajo la patología, existe un núcleo irracional alterado por distintos avatares en la vida del enfermo. Así, la base es la psicología normal y el enfermar tiene a su vez una causalidad psicológica. Desde la perspectiva del estudio de la psicosis, Jung se extraña del poco interés que se presta a su contenido. Bajo el epígrafe de ideas delirantes se encuentra la riqueza y la diferencia de cada uno de los que las tienen. No se preguntaba nunca lo que significaban las fantasías de los pacientes y por qué un paciente tenía una fantasía distinta de otro. Por qué, por ejemplo, uno quería estar perseguido por los jesuitas y otro que los judíos le querían envenenar. O un tercero que la policía andaba atrás de él. No se tomaban en serio los contenidos de las fantasías, sino que se hablaba, por ejemplo, genéricamente de ideas persecutorias. Jung afirmaba que los diagnósticos clínicos son importantes porque ofrecen cierta orientación. Si en su autobiografía presenta casos clínicos poniendo especial importancia en la historia personal, en las obras del inicio de este periodo, encontramos sin embargo un esfuerzo en catalogar síntomas en su mayoría de la patología histérica y definir conceptos como la simulación o dificultades de percepción y memoria en esta enfermedad. La búsqueda de la individualidad, en resumen, constituye una aportación importante para toda la terapéutica chungbiana. En estos momentos iniciales ya aparece su presencia revolucionaria en el modo de afrontar distintas enfermedades que previamente, y despojadas de lo personal, eran solo diagnósticos. Podemos mencionar como resumen la visión del trauma o herida en la histeria y el significado de los distintos contenidos presentes en la psicosis. Cada uno de estos hallazgos es posible por el aporte de técnicas de asociación e interpretación de sueños, así como de una paciente observación. Se comienzan a postular la preeminencia de aspectos inconscientes y la terapia es tan individual como lo es la causa de la enfermedad. Las personas con obsesiones y compulsiones están cansadas y son incapaces de revisar sus propios pensamientos. Un tratamiento que incremente la energía es el mejor. La mejor cura es forzar al paciente a exponer todas las imágenes que le resulten intolerables a su conciencia. No solamente esto supone un cambio severo para la energía del paciente, sino que también su conciencia empieza a aceptar la existencia de ideas reprimidas. A través del método de asociación propone identificar el complejo y realizar tratamiento analítico sobre él, intentando anular la represión y dando a la conciencia el material para ser aceptado. Parece un tratamiento catártico, pero Jung pone énfasis especial en la voluntad y en la conciencia personal de dominio sobre los contenidos previamente reprimidos, creando un método con matices distintos al método freudiano sin negar sus influencias. El deslizamiento de contenidos de la mente es destruido por la liberación de la represión y el esfuerzo de la voluntad. Pierden su gran autoridad y el horror que proporcionarían y simultáneamente el paciente recupera el sentimiento de ser dueño de sus ideas. Yo pongo el énfasis en el despertar, en el movimiento y reforzamiento de la voluntad y no meramente en la abre acción como Freud lo hizo. Jung propone una terapia menos libre y más estructurada, con trabajo concreto y objetivos sistemáticos en torno a reforzar el complejo del yo. No basta la confesión ni solamente la abre acción. El trabajo psicoterapéutico va mucho más allá, apelando a la energía y a la voluntad. La psicoterapia se basa enteramente en la teoría del complejo. La salud consiste en la preeminencia del complejo del yo. Además del análisis, Jung describe la tendencia a la curación de la esteria. A toda persona normal le interesa librarse de un complejo obsesivo que impide el desarrollo adecuado de su personalidad. Por regla general, el tiempo se ocupa de eso. Sin embargo, a menudo la persona debe de recurrir a una ayuda artificial para liberarse del complejo. Hemos aprendido a considerar al desplazamiento una ayuda importante. Las personas se aferran a todo lo nuevo, sobre todo si contrasta fuertemente con el complejo. Una histeria se cura si se logra inducir un nuevo complejo que obsesione. ¡Suscríbete al canal!